Un desafortunado hecho de tránsito ocurrido en los primeros minutos del pasado lunes en el centro de la ciudad derivó en la muerte de un adolescente de apenas 15 años, cuya familia, en una gran muestra de generosidad, decidió donar sus órganos y salvar la vida de hasta cinco personas más. El adolescente que perdió la vida es Luis Ángel N., de 15 años de edad, quien fue víctima de un hecho de tránsito en el que también estuvo involucrado Rodrigo, de 51 años, hecho ocurrido en el cruce de Lázaro Cárdenas y Gómez Palacio, cuando las víctimas iban, respectivamente, en una motocicleta Yamaha y una camioneta Toyota de la línea Tacoma. De acuerdo a los datos obtenidos, el adulto circulaba a bordo de su pick-up por la avenida Lázaro Cárdenas, de sur a norte, e impactó al motociclista justo en el cruce con Gómez Palacio, lo que lo proyectó a varios metros de distancia. Tras una llamada al número de emergencias, el menor de edad fue trasladado al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde unas horas después de su ingreso, declararon muerte cerebral. Al explicarle las circunstancias a su familia, ésta decidió donar sus órganos y esto permitió beneficiar a un total de cinco personas, cuatro en un hospital de Torreón, Coahuila y uno más en la Ciudad de México. La investigación sigue en curso y el adulto involucrado está a disposición de la gente del Ministerio Público en lo que se deslindan responsabilidades. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.